y que pasa gordi que pasa tu quiere jugar a si mismo hombre eso estoy diciendo la gata como has dicho gordi toma bueno yo me como los kibels y tú te comes otras cosas no te preocupes ay que me duerme que me duerme ay 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 el karma de gratis así soy yo aquí sí mi cosita tonta sí arol ya hablo de ti tengo mucha carne ya acabo yo eh arol ya